¿Qué es la Margen Izquierda? De lunes a sábado, 10 horas diarias. Un ejemplo de ella es la Naval, que comenzaremos esta campaña que va a tener una duración desde hoy hasta marzo. Comenzaremos este viernes para denunciar un poco de que están a turnos de 10 horas de lunes a sábado. También hemos sido testigos de cómo en obras de la construcción, obras públicas, como puede ser el ejemplo de una obra en Santurchi de la constructora Jaureguiza, en el que cuando vas a pedir allí un trabajo, la respuesta del encargado de la obra es de que te empadrones en Portugal para poder acceder a ese puesto de trabajo. Y en caso de que eso ha llegado a decir que si no la empresa misma te empadronaría allí para aplicarte el convenio de Portugal. También la campaña va a tener otra parte, en la que vamos a meter diferentes mociones en los ayuntamientos de la Margen Izquierda, en la que vamos a pedir un compromiso a las instituciones para que se posicionen contra de estas vulneraciones, así como que trasladen su malestar a las empresas de la comarca en la que se estén incumpliendo los convenios y los derechos laborales. Gracias por ver el video.